Dicen que los grandes rockeros nunca mueren. Los grandes futbolistas tampoco, nunca se lo dejan del todo e incluso hay posibilidades que vuelvan. Es el caso de Pavel Nedved, una de las melenas rubias más famosas de toda la historia del fútbol ha vuelto a vestirse de corto y volverá a disputar encuentros oficiales nueve años después de su retirada. El checo, que ganó el Balón de Oro hace 14 años, ha decidido volver a jugar al fútbol con 45 años. El FK Escalna es el club que le ha vuelto a dar la oportunidad de jugar a fútbol. Un club muy modesto en el que Nedved creció y en el que hoy podrá jugar junto a su hijo. El propio club fue el encargado de publicar la noticia a través de su página de Facebook. En el mismo comunicado afirman que ha sido muy complicado conseguirlo y que ha habido duras y arduas negociaciones entre los líderes del Escana y de la Juventus para poder contratarle. En el propio comunicado también informan que no pueden decir la fecha exacta en la que el famoso exfutbolista se incorporará al equipo y podrá jugar sus primeros minutos.